Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Muy buenas a todos chavales, soy Quirón y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo mapa El cual se llama un creeper en casa de game, el juego Así que antes de nada vamos a poner una meta de 500 likes para más mapas de este estilo Y deciros y deciros y deciros que hacía bastante tiempo que no hacía 2.0 Así que si queréis ver más 2.0 pues simplemente dejármelo por los comentarios y quiero ver mucho apoyo en los likes Así que sin más dilaciones vamos a darle ya a un jugador y vamos a meternos en el mapa de un creeper en casa Jugar mundo seleccionado, así que vamos allá Vale, un creeper en casa, normas Música desactivada, partículas activadas Vale, vamos a empezar por eso, música desactivada Vale, ya estamos de nuevo en el mapa, la verdad no he encontrado lo de las partículas pero bueno da igual Y este supuestamente es Adolf Así que vamos a darle y vamos a empezar ya lo que es el juego Así que botón Me caigo el vacío, reaparezco Busca a Adolf Adolf Vale Vale Supuestamente ahora tenemos que buscar a Adolf Vale, supuestamente ahora tenemos que buscar a Adolf Que es el creeper Así que Vamos en busca de Adolf Estamos Por favor Vos Calla Estamos en la casa y estamos buscando al señor Adolf Por aquí no está En la segunda planta No sé si he mirado bien Por favor ¿Vas a estar diciendo Adolf todo el rato? Solo puedo dormir por la noche Vale, ¿dónde estará Adolf? No, calla Adolf ¿Dónde estás hermano? Vale, tenemos que buscar a Adolf Supongo que Ah, también puedo buscar por fuera Vale, también puedo buscar por fuera No me creo que vaya a estar diciendo Adolf todo el rato No, en serio Bueno, supongo que estará en casa obviamente, ¿no? No va a estar fuera de casa Así que Voy a dar una vuelta Todo por aquí buscando al señorito Adolf ¿Estará en la piscina? No creo que esté en la piscina, ¿no? ¿Me pareció verle? No me pareció verle ¿Dónde estás Adolf, compañero? Adolf 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 ¿No me dan ninguna pista? Me han quitado el libro que tenía antes Buenos días Adolf Oh, Adolf ¿Qué? Mira la teletienda Ah, que me sigue Adolf Vale Mira la teletienda Bueno, pues supuestamente tengo que ir a la televisión, ¿no? Mira la teletienda Así que Adolf, compañero Ven conmigo Vale, cierro la puertita Y vamos a ver la televisión que está aquí Si no me equivoco, ¿no? Canal naturaleza Este canal no es Adolf A ver este ¿Vale? Vale Es malísimo ¿Quién del jodido explorador? Bueno, lo empiezo yo Hola, teletienda Pero, 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 Adolf Compañero ¿Están llamando al teléfono? Adolf Yo, Adolf Yo, Adolf y yo Yo, Adolf y yo No me ha dicho nada Pero lo intuyo Tenemos que arreglar un poco la casa Porque están todos tus juguetes por ahí tirados ¡Venga! Utiliza el objeto para empezar el minijuego Vale, tengo que dar el objeto, ¿no? Supuestamente ¿Cómo jugar? Coge las nueve cabezas de Adolf Escondidas por toda la casa Para cogerlas Solo tienes que pasar por encima de ellas Tira este libro para empezar Vale Vale Empieza el minijuego Así que tenemos que buscar Todas las cabezas de Adolf Tengo una Vale A ver Tengo una cabeza Vale Otra cabeza ¿Cómo cojo esta? ¿Esta no es? Vale, pues esa no es Ah, mira, aquí hay otra Dos Vale, tengo dos cabezas ¿Cuántas tenía que encontrar? Ya no me acuerdo Tres Tres cabezas Tres cabezas Vale Cuatro cabezas Vale Perfecto Vale Corre que va a venir el padre, compañero Vamos al piso de arriba Vamos Vamos, otra cabeza La tengo Vale, aquí no hay ninguna cabeza Habrá una cabeza en el otro extremo Probablemente sí, ¿no? Vamos, vamos, vamos Cabeza Cabeza Tengo otra Vale, tengo seis cabezas Vale, vamos por aquí a la terraza En la terraza tiene que haber, ¿no? En la terraza no puedo ir Vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Otra cabeza, vale Tengo seis Vamos Siete cabezas Tengo siete cabezas Vale, aquí no hay cabeza Aquí no hay cabeza ¿Puedo salir? No puedo salir Tienen que estar aquí Tienen que estar aquí Vale Ocho cabezas Eran nueve, ¿no? Eran nueve, creo Vale, me queda una 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 Nueve Vale Pongo un poco el sonido más alto Un gran equipo ¡Chócala! Ah, no, que no tienes brazos Bueno, pues chócala con la mente ¡Sí! Oye, si me ocurre una cosa ¿Quieres que le preparemos a papá una tarta? A lo mejor no viene Pero por si acaso ¿Vale? ¿Vale? Utiliza el objeto para empezar el minijuego Ahora le voy a tener que preparar una tarta al padre Para que cuando él venga Tenga la sorpresita de una tarta Así que Vamos allá Vale Normas Debe recoger los ingredientes que caigan en la pista Para poder hacer la tarta Pero cuidado Debe recoger solo los objetos que no sean comida Como huesos o ladrillos Pero cuidado Debe recoger solo los objetos que no sean comida Como huesos o ladrillos Tira este libro para empezar Debe recoger solo huesos o ladrillos Los objetos que no sean comida Mierda ¡No! Vale 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 Y vale Nivel 2 Vale 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 Y vale No me queda otro Vale voy 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 Lo tengo Vale 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 Mío 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 Y mío Y me quedan estos dos Este y este ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Dónde está? Pedazo de tarta Si hasta huele a podrido Estoy muy orgulloso ¿Eh? ¿Y ese sonido fuerte que se ha asemejado a una barca y proveniente de fuera? ¿De dónde habrá venido? Averigua de dónde viene el sonido Están en la piscina ¿Verdad? ¡Oh! Hay allí un hombre Adolf Tenemos que ir a buscar a ese hombre Y averiguar quién es Porque está en nuestra casa Compañero Así que Vamos a por él Vamos a cerrar aquí las puertas Adolf ¿Por qué me atacas? Si yo no te he atacado Vamos Adolf Ven Ven compañero Que tenemos que adivinar quién es aquel hombre Vamos Voy a cerrar por aquí esta puerta Vamos Adolf Compañero Espero que sea buena persona ¿no? Mírale, mírale, mírale Mírale Ahí está Vamos a verle Adolf Ven conmigo Vale, vamos Vamos Vale, es alérgico Así que Tenemos que ayudar Vale, empezamos Acaba con todos los calamares Que aparezcan de las cajas Pero ten cuidado No dispares a otros animales Caza 10 calamares Y si matas a otro animal Te restarán 2 Madre mía Tengo que matar solo a los calamares Perfecto Vale, con el arco soy bueno Así que Se me puede dar bien este minijuego Vale Calamar Nada, no hay Vale, calamar Calamar Vale Calamar 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 Vale, nada Vale, calamar y calamar Vale, calamar y calamar Vale, calamar y calamar Calamar, calamar, calamar No, vale, vale Vale No 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 No, vale 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 Vale, tenemos siete, vamos Vamos Ocho Vamos, nueve Vamos, diez Gané, ¿no? Vállame dinero, eres realmente increíble Ahora tengo que irme No me llames señor Llámame Pizcocho de chocolate Ahora que veis un zorro del mar, está libre de calamares Podré surcar los mares ¿Y qué fidelidad tiene eso? Pues no lo sé Nos vemos, pequeñajo Adiós Dios Mirad cómo se va Mira Adolf Papá ha llegado de trabajar Vamos a saludarle Ven a saludar a papá ¿Dónde está el padre? A ver Ha llegado el padre, ha llegado el padre Supongo que estará por atrás, ¿no? Si no está por delante A ver el padre, ¿dónde está? ¿Dónde está el padre? Míralo, míralo Aquí está Adolf Ven Vamos, vamos allá Hola papá ¿Calamares zombies? Huele a podrido ¿Te la comes tu hijo? ¿Qué? No No ¿Por qué? Porque ahora nos vamos de compras Arréglate ¿Compras? Vale Vale, me voy a comprar Cuando estés preparado para ir a comprar Pulsa sobre el siguiente mensaje ¿Y cómo me preparo? ¿Tengo que ir a mi habitación o algo? A ver, voy a mi habitación No sé cuál es mi habitación, la verdad Vale, voy a buscar mi habitación Porque a lo mejor tengo que coger algo Porque me ha dicho que cuando esté preparado Que le dé Así que por si acaso Antes de liarla voy a intentar ¿Por qué me pegas Adolf? Voy a intentar subir ¿Será mi cuarto? No sé si será mi cuarto No será mi cuarto Igual no tengo cuarto Y simplemente tengo que darle A listo Así que voy a darle a listo ya Estoy listo ¿Papá? Ya nos podemos ir a casa ¿Qué vas a decir a comprar? ¿Se puede venir Adolf? Adolf? No pueden entrar a la deshijo ¡Por faa! Bueno, está bien Pero lo vigilas tú ¡Vale! ¡Vale! Bien Ya estoy en el supermercado Vamos a comprar Vale, utilizo el objeto para comenzar el minijuego Vale, vamos a por el minijuego Del supermercado Así que vamos a darle ca... Tengo que ir a comprar la carne ¿Por qué no te ocupas tú de los congelados? Normas ¿Cómo jugar? Llega hasta los congelados al final del pasillo Ten cuidado con los guardias Si te ven se reinicia el camino Tira este libro para empezar ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos allá Podemos conseguirlo Compañeros Podemos conseguirlo Hay un guardia ahí ¡Ay, no, 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 no! Vale 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 ¿No puedo subir por aquí? No Tengo que... A ver Zombies ¿Qué es esto? Vale A ver, voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Me lo voy a jugar ¡No! ¡No! Vale, si me miran... Vale, si me miran recto Y me pillan Vale Vale, voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Zona de congelado Vale, voy por aquí ¡No! ¡No! Múvete, guardia ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Vale, a ver Es difícil, ¿eh? Es difícil No es fácil La verdad este minijuego no es nada fácil Porque, claro El guardia Lo tengo ahí Y si yo no te miro ¿Tú me miras? Vale, lo tengo ahí enfrente Voy a ir sin mirar para él Vale He pasado Vale No No, 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 no Vale Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo No me mires No me mires No me mires ¡No! No, nos lo ha reiniciado entero No me lo creo Vale, vamos a intentar otra técnica Vamos a intentar ir rápido Vamos No 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 me pillas ¡No! Pero es imposible ¿Cómo quieren que llegue hasta la zona de los congelados? A ver Compañero Vamos a ver Si yo tiro por aquí recto Me pilla Tengo que girar por aquí Ahora este hombre También me pilla A no ser que Es imposible Es imposible A ver Giro por aquí Y ahora Vale No, pero ¿por qué me pilla? Es que no lo entiendo Si voy de espaldas ¿Por qué me pilla? No me puede ver Vale, voy Voy Giro aquí a la izquierda Vale No me ve el guardia Perfecto Este guardia sí que me ve Voy a tirar por aquí así Vale Y en teoría el guardia no me debería ver Ahora hago así Hago así Y estoy aquí Perfecto Ahora esto igual es un checkpoint Que me vendría muy bien pisarlo O igual no es checkpoint Vale, estoy bastante adelantado Vale, debería de tirar ahora por aquí ¡No me lo creo! Por favor, que iba muy adelantado Vale, vamos a intentar hacer la misma jugada, ¿vale? Vamos a ir por aquí Vale Y ahora por aquí Vale, y ahora voy a intentar hacer así Vale Y ahora vamos a hacer así Vale, vamos a hacer así Así, así, así No Vale, tiramos por aquí Perfecto ¡No me lo creo! No me lo creo Es muy difícil Vale, a ver Tenemos que llegar hasta la zona de los congelados La zona de los congelados tiene pinta de que está realmente bastante lejos Vale Vamos a ello Vale, intentaba hacer ahí un poco la del bug Pero no puedo Vale, giro por aquí Perfecto Ahora aquí Vale, este guardia hace el giro entero Vale, nosotros ahora le giramos por aquí Perfecto Y ahora le giramos por aquí Vale Y ahora aquí hay uno Tiramos por aquí Perfecto No, me lo creo Me cago en diez ¿Cómo podemos hacer esto? Vale, voy para allá Voy para allá Vale Giramos aquí otra vez Perfecto Este hombre ahora Tiene que girar ahí Vale, gira Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vale, nuestro turno Vale, aquí no hay guardia Vale, ahí está el guardia No No me lo creo, por favor ¡No! Vale, a ver Calmémonos Calmémonos Calculemos ruta Giramos aquí Vale Vale, tiro por aquí Vale 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 Pero es imposible ¿Cómo quiere que gire ahí? ¡No puedo! Ese hombre Ese hombre hace giros Completamente en rectángulo Todo el rato A ver Vamos a ver Si yo tiro por aquí Y ahora tengo esto Lo único que puedo hacer Vale Igual cuando gire justo por aquí Salir yo corriendo por ahí Es buena opción O sea Ahora Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale ¿Este guardia qué hace? ¿Qué recorrido hace? Vale Este guardia hace un cuadrado Vale No Tengo que tirar por aquí Vale ¡No! ¡No! ¡Al final! Vale Ya lo tenemos casi Ya lo tenemos casi Ya lo tenemos casi ¿Vale? Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ya está casi hecho Ya está casi hecho Vale Vale Este maldito guardia Salto por aquí Salto por aquí Vale Perfecto Y salto por aquí Vale Ya está casi hecho Ya está casi hecho Vale Ahora en cuanto este hombre gire Yo me tiro por ahí Así que Ahora Ya Perfecto Vale 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 ¡No! No me lo creo Volví a caer en la misma Volví a caer en la misma Vale No Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Ah Puede ir por aquí Alol Vale 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 Y ahora en cuanto este gire Nosotros nos metemos por la izquierda Vale Está hecho Está hecho Está hecho Vamos 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 Vale Y ahora tenemos que ir Por allí Porque por allí está la guardia Así que tenemos que ir Así Vale Y ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No No me mires No me mires No me mires Hacer así ¡No! No entiendo Cómo tengo que girar ahí Vale Voy a intentarlo una vez más Voy a intentarlo una vez más Vale Este guardia No me mires Puedo ir por aquí Ahora ya lo sé Por aquí hay un parkour Pero creo que no vale para nada Vale Voy a ir por aquí Perfecto No me mires Vale Ahora por aquí me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Vale Me lo hice ¡Ojo! Ojo al dato Vale Este guardia Compañero Me tiro por aquí Vale 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 He pasado Por aquí no hay guardia Vale Por aquí tampoco hay guardia Vale Llego 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 ¿Aquí hay guardia? No hay guardia Vale Estoy ¿No estoy? ¿Esto qué es? Vale Llegué ¡Uh! Vale Llegué Gente Llegué ¿Y ahora? ¿Y ahora Adolf? ¿Qué hay que hacer? Adolf Ah volvemos por aquí No me lo creo No me lo creo Todo el rato para que Adolf no comprase nada O sea Adolf no Para que yo no comprase nada El hijo Soy un desastre de hijo Eh tú Sí tú ¿Eh? ¿Quién yo? Pues claro ¿Había de más aquí? No pues escucha ¿Quieres ver una cosilla? Claro que sí Completo desconocido Con más cara más que confiable Vale Sígueme Vamos Adolf No te sepales ¿Dónde está Corey? No le veo No veo ningún desconocido No veo a nadie Ah allí está Míralo ¿Qué es esto persona con máscara? Esto que ves aquí Es una máquina del tiempo ¿Una máquina del tiempo? ¿Del qué? Del tiempo ¿Del tiempo? De la máquina sí Se puede llevar pues No sé ¿Al pasado por ejemplo? Sí eso es Pero no se lo digas a nadie Es un chequecho Tampoco se lo puedo decir a mi papá Tampoco a tu papá ¿Y te lo puedo decir a ti? No a mí tampoco A mí tampoco Vale ¿Vale qué? Vale Nada No te lo puedo decir ¿Qué? Cuéntamelo Nada Es un secreto ¿No me lo quieres contar? Vale Pues que sepas Que esta noche Hasta traer tu casa ¡Eh! ¡Adolf! ¡Adiós! ¡Adiós! Esto es una máquina del tiempo ¿What? ¿Lui? Estamos en el futuro No hijo Esto no es el futuro Es la edad media La edad media Es la época de los dinosaurios Estamos en el pasado Una bruja Una bruja Una bruja ¿Quién es usted? Soy la malvara bruja ¿Qué ha dicho? Cállate, falsario Vosotros y vuestros avandijas verdes No podéis detenerme No le llames a la madre a Adolf No le llamaré nunca más a la madre Porque ahora será Un apestoso terrano ¡No! Adolf, no Adolf Han convertido a Adolf en un esqueleto Es lo mismo Maldita bruja Me las pagarás Si quieres volver a ver a tu amiguita de nuevo Tendrás que venir a verme Porque yo solo tengo la poción corazón No ¿Y por qué nos lo dice? ¡Eh! ¡Eh! Ahora que hacemos, papá Pues... No lo sé Ha muerto ¡Tenemos que ir a por ella Y devolver a Adolf a su estado normal! Tenemos que ir Pero Adolf en este estado no se puede mover Me quedaré con él ¡Ve tu hijo! ¿A dónde? Por la bruja ¿Qué bruja? ¿Lo haces a posta? Acabo de venir hace un momento ¡Ah! ¿Que eso era una bruja? Crea que era una brújula ¿Y te parece normal que una brújula vuele en escoba y hable? ¿Sí? No En fin Ve a por ella, hijo Vale Voy Voy a por la bruja Hola, gente Y como veo que el vídeo se está largando un montonazo Voy a dejar por aquí este vídeo Si queréis la segunda parte Pues quiero que reventéis el botón de likes Para tener la segunda parte De este pedazo de mapa Y lo dicho Que espero que os haya gustado un montón, montón Reventad el botón de like Compartidlo con todos vuestros amigos Si queréis ver más 2.0 Pues simplemente dejádmelo por los comentarios Y lo dicho Que espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Bye! Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like